¿De a poco, güey? Oye, por favor, güey, por favor Por favor, explícame, cabrón ¿Por qué chingados me quieren matar? No seas joto, güey Picho mariquita, no Oye, por favor, siéntate, güey Un cafecito con leche Un molletito con mermelada Y por favor, cuéntame ¿Por qué chingados me quieren enterrar A medio metro bajo el suelo? ¿Eh? Por favor, ¿cómo está su pinche prima? Su pinche vecino, güey Su pinche perro Su pinche prima Porque aquí todos los conocemos Todos Y ya te conocen, güey Ya te conocen, güey Ya saben quién eres, pinche Benito Benito, el Saiyajin, güey Y no vas a escuchar ni madres, güey Ni madres No vas a escuchar ninguna música Ninguna voz, güey Ninguna bala No vas a escuchar ni madres, güey Ya vas a escuchar ni madres, güey Yaatz te n stared Yeah Ya lírан Ya 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 Gracias.